Por fin tuvo lugar el esperado partido entre Kerem Bursin y Andercel, los nombres famosos seguidos de cerca por el mundo de las revistas. Este momento emocionó a los fanáticos y provocó una gran cobertura mediática. El encuentro de Kerem Bursin con Andercel fue un acontecimiento esperado con impaciencia durante mucho tiempo, y las reacciones del dúo causaron asombro por parte de todos. Kerem Bursin y Andercel son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. La relación que el dúo tuvo en el pasado estuvo frecuentemente en la agenda de los medios y atrajo gran atención de sus fans. Por lo tanto el encuentro de los dos nuevamente generó gran interés en el mundo de las revistas. En este vídeo discutiremos en detalle la esperada reunión de Kerem Bursin y Andercel y las reacciones que surgieron después de esta reunión. Intentaremos satisfacer la curiosidad de los fans examinando la historia del dúo, su relación y los reflejos de este encuentro en el mundo de las revistas. Para conocer todos estos detalles y más, sigue viendo nuestro vídeo. El esperado encuentro entre Kerem Bursin y Andercel, ¿Cómo fueron las reacciones? Finalmente tuvo lugar el tan esperado encuentro entre Kerem Bursin y Andercel y este encuentro atrajo gran atención por parte de los medios y los aficionados. Sin embargo los detalles de este encuentro y las reacciones de ambos se convirtieron en motivo de curiosidad. ¿El encuentro entre ambos fue un encuentro casual o un encuentro planeado previamente? Esta pregunta provocó una gran ola de especulaciones en el mundo sensacionalista. Mientras que algunos pensaron que el encuentro de los dos fue una coincidencia y no tenía ningún significado especial, otros afirmaron que había diferentes razones detrás de este encuentro. También fueron motivo de gran curiosidad las reacciones que surgieron tras el encuentro de Kerem Bursin y Andercel. Las publicaciones del dúo en sus cuentas de redes sociales y sus declaraciones a los medios llamaron la atención de sus fans y de los medios. En particular, los rumores sobre los proyectos y colaboraciones que harían los dos después de su encuentro despertaron curiosidad. Historia del dúo, detalles sobre la relación de Ande y Kerem. Kerem Bursin y Andercel son conocidos como dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Sin embargo la relación de ambos es seguida con amplio interés no solo en el ámbito profesional sino también en su vida privada. Se sabe que la relación de Ande y Kerem comenzó en 2019. Se dice que los dos inicialmente se conocieron como amigos y luego sus colaboraciones y proyectos los acercaron aún más. Durante este periodo, se observó que los dos eran vistos juntos a menudo y expresaban abiertamente su amor y apoyo mutuo en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo la relación entre Ande y Kerem estuvo en la agenda de los medios de vez en cuando. En particular, algunas de las crisis y separaciones que la pareja vivió en su relación fueron ampliamente cubiertas en la prensa sensacionalista. Sin embargo cada vez se observó que los dos volvieron a estar juntos y continuaron su relación. La relación entre Ande y Kerem atrajo la atención no solo de los medios y los aficionados, sino también del mundo empresarial. Los proyectos y colaboraciones en los que trabajaron juntos llamaron la atención y los hicieron aún más populares. La relación entre Kerem Bursin y Ande Ercel es un tema del que se habla desde hace mucho tiempo en el mundo de las revistas y que siempre ha despertado gran interés. El pasado del dúo proporciona un contexto importante para comprender su encuentro y sus reacciones actuales. En los siguientes episodios examinaremos los detalles del encuentro de la pareja hoy y las especulaciones sobre el futuro de su relación. El momento que despertó resonancia en el mundo de las revistas, el encuentro de Kerem y Ande. El esperado encuentro entre Kerem Bursin y Ande Ercel causó gran repercusión en el mundo de las revistas. El encuentro del dúo fue seguido con gran interés no solo por sus fans, sino también por los medios y la prensa sensacionalista. El encuentro de Kerem y Ande tuvo un gran impacto en las redes sociales. Las fotos tomadas por la pareja juntos y sus publicaciones recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Si bien los fanáticos estaban muy felices de ver al dúo reunido, los medios también cubrieron ampliamente esta reunión en los titulares. Los detalles del encuentro también fueron seguidos con curiosidad. Detalles como donde se conocieron Kerem y Ande, cuánto tiempo permanecieron juntos y de que hablaron atrajeron la atención de los medios y los fanáticos. Estos detalles aportaban pistas importantes para entender qué pasó en la relación de pareja y qué novedades podrían ocurrir en el futuro. Parece que el encuentro entre Kerem y Ande seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Los acontecimientos que se producirán tras el encuentro de ambos son esperados con gran curiosidad tanto por los medios como por la afición. En las siguientes secciones, analizaremos más de cerca los detalles que surgieron después del encuentro y las reacciones del dúo.